Aprendimos a quererte La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte A ti se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa A ti se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu amor revolucionario A ti se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara De tu querida presencia De tu querida presencia Este juur del cambien Todavia制ptira La pista la clara O Yo